En el vídeo anterior hemos aprendido a configurar una red Dante realizando todos los pacheos de entrada y salida Dante a través de la consola Yamaha QL1. Es decir, que hemos configurado tanto las entradas del Stagebox Digital como las salidas de este Stagebox Digital RIO siempre desde la consola. Pero en este vídeo vamos a hacer las mismas acciones utilizando el software Dante Controller que lo va a hacer de una manera más rápida y más cómoda. Este software, por defecto, como vemos, aparece con la pestaña Routing y ya aparecen los dispositivos que tenemos que son los transmisores Yamaha QL1, nuestros Stagebox RIO y otros Stagebox TIO. Estos son los que van a enviar la señal y luego tenemos los receptores que nuevamente van a ser los mismos dispositivos, la Yamaha, el Stagebox RIO y el TIO. La conexión de este portátil es muy sencilla, simplemente basta con coger un cable de Ethernet y conectarlo al puerto de la consola QL1. En este caso hemos utilizado el puerto primario porque el secundario lo hemos conectado al Stagebox Digital RIO y luego el RIO lo hemos conectado al TIO en Daisy Chain. Por eso hemos utilizado el puerto primario de la consola. Visto esto, vamos a realizar ya las conexiones digitales Dante. Empezaremos con las entradas. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que vamos a hacer es decirle a la consola o con el Dante Controller que las 16 entradas físicas que tenemos aquí, en este Stagebox RIO, se asignen a los 16 canales Dante. Si recordamos, esto lo hacíamos desde la consola mediante este botón llamado Input o Output Device, donde teníamos la primera pestaña Dante Patch, si recordamos el Dante Input Patch. Ahora por defecto, como vemos, tenemos 32 entradas Dante que están todavía sin pachear. Si nos vamos al Auto Setup, fijémonos que automáticamente va a asignar las primeras 16 entradas Dante a las entradas de nuestro RAC RIO, que lleva el primer identificador ID1, y luego las otras 16 entradas físicas que son del TIO las asigna a las otras 16 entradas Dante, de la 17 a la 32. Fijémonos que esto se puede hacer de una manera más rápida utilizando el Dante Controller. Fijémonos que ahora mismo, si abrimos donde están los transmisores del RIO, que tenemos 16 entradas físicas, son estas de aquí, y que corresponden a estas entradas del RIO, fijémonos que las ha suscrito, es decir, ha realizado una conexión mediante este TIC verde con las entradas de la QL1 de Yamaha. Fijémonos, aquí vemos como los 16 entradas que se van a transmitir, pues son transmitters, se han transmitido a las entradas 16, del 1 al 16 de la Yamaha QL1, que serían, ahí lo vemos, entrada 1 del RIO va a la entrada 1 de la QL1. Entrada 2 va a la entrada Dante 2 de la QL1, y así sucesivamente. Fijémonos que si ahora en directo nosotros borramos esta configuración y nos vamos aquí a Library, cargamos el Initial Data, Recall, le damos a OK, borramos todo esto y vemos como esas suscripciones han desaparecido, fijémonos, ya no están. Si ahora manualmente hacemos una de ellas y por ejemplo le decimos, mira, queremos que la entrada número 1 física de nuestro RIO vaya a la entrada Dante Yamaha QL1, pues picaríamos aquí y esa suscripción al hacerse vemos que automáticamente magia ha aparecido aquí sin tocar nosotros nada en la consola. Ya pone aquí que el canal Dante 1 toma la señal del dispositivo RIO, que es el 001, entrada física número 1. Además aquí lo podemos ver como la ha asignado automáticamente. Si nosotros la quitamos, la deseleccionamos, pues automáticamente vemos como se elimina la suscripción. Si nosotros ahora la volvemos a suscribir, vemos como automáticamente, al cabo de unos segundos, aparece aquí. Por favor, ¿la podría el técnico quitar desde Dante Controller? La quitamos y ya la hemos quitado, efectivamente, de una manera remota y sencilla. Vamos, por ejemplo, ahora a realizar las suscripciones de las 16 salidas transmisoras correspondientes a las entradas físicas del RIO que podemos enviar o transmitir hacia la consola. Vamos a ir una por una y ahí lo vemos. Y aquí lo podemos ir viendo como, si salimos de aquí, se están realizando las suscripciones. Ahí lo vemos, 8, 9, 10, 11, pero con el Dante Controller. Hecho esto, salimos ya de aquí y vamos ahora a irnos a nuestro canal 1, en el que hemos conectado un micrófono con mi voz. Y lo que vamos a hacer ahora es, donde pone aquí Input 1, este Input 1 pertenece a la entrada física de la consola y que no estamos utilizando, lo que vamos a decirle es que tome la señal de esa entrada física Input 1 de nuestro Stagebox Digital Yamaha RIO. Por tanto, muy sencillo, en vez de irnos aquí al apartado Input, vamos a irnos a la pestaña Dante 1.32 y fijémonos, ya teníamos la suscripción hecha y nos dice podemos elegir la entrada Dante 1 que toma la señal de la entrada física 1 del río, que es el dispositivo 00001, canal o entrada 1. Por tanto, le damos aquí, le decimos que sí, queremos cambiarlo y ya está tomando la señal de la entrada 1 del dispositivo río correspondiente a la entrada Dante número 1, esta entrada de aquí. Hecho esto, muy sencillo, salimos ya de aquí y vamos ahora, con el canal seleccionado, vamos a darle ganancia, ya la tenemos más o menos bien ajustada, vamos a subir el fader del canal, vamos a ver si entra señal, le damos un poquito más de ganancia, vale, 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 ya lo tenemos y ahora subimos el fader del canal y lo que vamos a hacer ahora es enviarlo hacia el main mix, en este caso ya lo tenemos porque está el botón ST activado. Hecho esto, muy sencillo, vamos a hacer lo mismo, pero con las salidas, vamos a configurar las salidas Dante con las salidas físicas del Stagebox Digital Río para poder escuchar el main mix por estas salidas físicas 7 y 8, correspondientes al main mix L y R. Para ver las salidas, iremos como siempre a Dante Patch, pero en vez de el input, vamos a ver los puertos de salida Dante, output, port, setup, y podemos ver que de las 32 salidas Dante, pues por ejemplo, por defecto, vemos que el main mix L y R, ST, L y R van por la salida Dante 25 y 26. Se puede cambiar, pero por defecto lo tenemos así. Por tanto, salimos ya de aquí y muy sencillo, vamos ahora a nuestra segunda pestaña, input, output, donde aparecen nuestros racks. En este caso tenemos el río, aquí en la primera ranura, le damos y aparece aquí el dibujo, como siempre pulsamos en sus salidas, y muy sencillo, vamos a decirle que por las salidas físicas output 7 y 8 de nuestro río, correspondientes a las salidas físicas 7 y 8 que tenemos aquí, y que hemos conectado a dos cajas autoamplificadas main mix L y R, vamos a decirle que esas salidas tomen el main mix L y R. Podemos hacerlo manualmente desde aquí, como hemos visto en el vídeo anterior, y decirle, bueno, pues la salida 7 física del río toma el canal Dante 25, correspondiente al main mix L, y la salida 8 toma el main mix R o salida Dante 26. Y automáticamente vemos que en el Dante Controller, de manera totalmente bidireccional, pues se ha realizado la suscripción. Podemos ver que desde la Yamaha QL1, salidas Dante 25 y 26, están suscritas a las salidas del río 7 y 8. Llamemos las salidas, porque son salidas físicas, pero que realmente son receptoras, porque reciben señal Dante. Por lo tanto, son receivers. Visto esto, vamos a hacer una cosa. Ahora, en directo, vamos a quitar esas suscripciones, cuando yo diga ya, y veremos cómo desaparecen en la QL1. Vamos a cerrar aquí, close, y fijémonos aquí en Opus 7 y 8, vamos a quitar la 7, ya está quitada con el Dante Controller, y la 8, y desaparece en el acto. Y ahora, vamos a hacer las suscripciones manualmente. Hacemos primero una, lo vemos aquí, suscripción con el TIC, enseguida, en breve, veremos cómo aparece aquí, 7, estéreo L, y a la E3, vamos a hacer la otra suscripción, y aparece aquí automáticamente, gracias al Dante Controller. Si todo ha ido bien, muy sencillo. Podemos hacer esto mismo con cualquier otro bus, por ejemplo, con el Mix 1 o Mix 2, para hacer mezclas de monitores. En este caso, vamos a probar con el MainMix L y R, salimos ya de aquí, vamos a nuestro canal 1.16, concretamente a la voz, canal 1, si recordamos, la ganancia ya la teníamos correctamente ajustada, el fader también lo habíamos subido del canal, y ahora viene la prueba de fuego, encendemos el micrófono, vamos a subir el MainMix poquito a poco, y vamos a ver si funciona, 1, 2, 3, EY, sí, probando, 1, 2, 3, y vemos que sí, estamos saliendo, el MainMix L y R, por el Dante 2526, que a su vez sale por las salidas físicas, 7 y 8 receivers, de el Stagebox Rio. Aquí lo podemos ver, EY, EY, EY está recibiendo señales, aunque son salidas, son receivers Dante, son receptores Dante, y que van conectadas a las cajas, MainMix izquierda y derecha, por tanto, ya hemos conseguido, realizar las suscripciones, de buses de entrada y de salida, con los pacheos Dante, a través de nuestro software, Dante Controller. y que va a leer. ¡Gracias! ¡Gracias!